Buenos días, buenas vidas, buen boxeo, puro gancho y cross. Hoy para referirnos a la polémica suscitada de Hernando Cantoni en San Juan con el triunfo por descalificación de la campeona mundial gallo FIP Cecilia Román la local frente a Ana Lozano en la venezolana con una actuación a veces confusa, inclusive por lo menos para nosotros no dudamos por supuesto de su buena fe, porque lo conocemos al árbitro Hernán Guajardo pero por lo menos contribuyó a que se generara la confusión y todas las protestas del rincón visitante al descalificar a Lozano en el segundo round por una infracción de cabeza que salvo alguna tibia advertencia no le dijo Guajardo en primer asalto apenas se tocó, lo vimos en el video nuevamente, apenas se tocó la cabeza como diciendo que no fuera con la cabeza, pero muy tibio y después cuando sí no puede seguir después de la caída Román, dice cabezazo pero bueno, ya no referimos a eso y entre otros dos combates agradecemos al Centro Empleado de Comercio de Quilmes, al Gimnasio José Orián y a la FAB pasta, la barca, pan, aire y confitería la Argentina, al Restaurante Nuevo Dardo y Club Quilmes Oeste y Joya Jolín decíamos como nos pusimos como título en el adelanto injustificada, fatídica y arbitraria decisión la de Abna Mojardo, el César Román defendió su título mundial Gallo Fick que la había ganado Carolina Duer frente al Nacional Lozano a que la descalificaron en forma tardía e incomprensible, con retroactividad la descalificaron en el segundo, después de haberla tirado, como decíamos, con un grosso de derecha el segundo asalto a una mal parada de Román y hizo subir al médico de turno, el árbitro Guajardo un poco, él también le tiene un poco, creo, la presión a él dijo no podías continuar y en el momento en que el médico recién le dice cabezazo pero ese cabezazo no se había producido ese asalto sino el anterior y el anterior no le había hecho más que un toque de cabeza nada más con su mano en la frente Guajardo, por eso lo comprensible que tenemos que hurgar para ver qué lo llevó a tomar esta decisión y si eso figura en el reglamento de la Federación Internacional de Abocción que sí puede hacerlo atractivamente para mí, eso está agarrado de los pelos pero bueno, seguiremos investigando y hurgando no queremos caerle mal a nadie pero evidentemente las cosas como son entonces Román, 52.400, 16 triunfos sin derrotación o empate dejimos ayudada por una decisión inaceptable de Manuel Guajardo, venció por la calificación de la Federación Internacional Ana María Manal Lozano su sexta oportunidad frustrada de ser campeón al mundo 53.300, 14.7.1 en Senocao retuvo el Mundial Gallo Fim y bueno, ya evidentemente Román tampoco quedó para nada conforme y ya dice que le iba a dar la revancha directa porque no quiere que se empañe su triunfo y su retención del título está el Giamérico de turno decimos Guajardo terminó en forma polémica la sanción del vino tinto que fue perjudicada abiertamente para nosotros el choque de cabezas ya decimos, producción penurón fue propuesto por Lozano pero le cortó parte del cuero cabelludo a Román pero el árbitro, ya decimos no le fue con toda la ley a Lozano y dejó seguir ese round se lo lleva Román porque bueno, con su derecha de partida tomando el centro del cuadrastro fue más potente y eficaz metió su posada de derecha varias veces le llegó buena técnica de Lozano que daba el pasatleta trataba de esquivar pero más lenta el refresco más larga y lucha más alta llegó justamente esos golpes que al destino realmente es buena la bordo de Román pero bueno, se empaña todo luego de que en el inicio del segundo va al frente de Román un poco más desguarnicida y justamente le llega ese cruz de derecha que la tira le cuenta la protección Guajardo viene ahí y después cuando hace subir al médico que no podía seguir en principio faltaba un minuto pero en el final del combate del segundo asalto llama al médico el médico dice no puede seguir y antes que el médico diga no puede seguir él dijo cabezazo ahí como quiere subsanar la situación pero creo que tardíamente creemos que lo hubiera arreglado hasta puede ser relativamente sin decisión porque no había empezado el cuarto asalto estábamos recién en el segundo iba a haber protesta pero menos complicaciones creo que tenía la protesta para fallar eso bueno veremos qué es lo que sucede desde acá en adelante esperemos que lo más justo es que haya una pérdida inmediata de revancha para saldar deudas que ni por asombra tuvieron saldadas Jeremías Ponce expeditivo campeón en la primera velada le invito a ponerse Jeremías Ponce nos quedó técnicamente en el primer asalto a Martín Ruiz el de Mar de Ajo Jeremías Ponce de la provincia de Buenos Aires de Rafael Calzada en esa zona del sur de mármol en sí y obtuvo el título regional Fedebol Welter de la AMB realmente no es la categoría de Ponce que es un súper ligero pero bueno subió un poquito para hacerse justamente de un título regional de escaso valor de proporciones digamos a nivel mundial pero que le servirá para meterse en la conversación a ver si se puede meter a un ranking mundial buena labor de un Ponce que frente a un rival que no estuvo a la altura de circunstancias le llevó una serie de golpes curvos al cuerpo y a la cabeza le coronó con una derecha a la pared de la leyenda costal al plexo solar prácticamente que derribaron pesadamente al perdedor determinándose ya el nuevo ma por parte del árbitro creemos muchísima la diferencia entre uno y otro pese a los puestos del combate la actitud la mayor esgrima y el poder de foro tuvieron todo al lado de Ponce que salió con todo metió una perca de derecha por supuesto ascendente un gancho de izquierda abajo el club de derecha arriba el gancho de izquierda abajo y esa otro subrescendente bueno y el derechazo que decíamos una serie de 5 o 6 golpes prácticamente uno detrás del otro con muy poco distancia de tiempo entre uno y otro tardó mucho en recuperarse de Ruiz finalmente y felizmente pudo volver bien en sí y el ligero San Juanino local de 60 kilos Ariel Luna pudo vencer por juntos al Quirmenio Leandro Ortega en 4 asaltos fallo amplio 60-200 Ortega 39-37 y medio una de las tarjetas la O 39-30 y medio 37-30 y medio 39-37 y 39-36 esos fueron los fallos para nosotros 39-30 y 38 en similar sentido queremos que Luna lleve el primero por uno el tercero por medio el cuarto por medio y Ortega el segundo por medio Ortega siendo zurdo fue más alto cruzó por ahí un golpe de izquierda en el inicio pero con el 1-2-3 Luna a cortar distancias en el San Juanino de Rauso pudo llegar claramente en el primer asalto se lleva con amplitud en el segundo reaccionó estaba de contra Luna hubo justamente un corte en la ceja izquierda de Ortega y también en el puente de la nariz Luna fue un choque de cabezas Ortega logra meter algunos golpes lineales saca la ventaja por poco pero el tercero y el cuarto luego que subió al regresar a Luna realmente fue el que estaba ahí también cortado Ortega quiso salir hacia adelante llevárselo de prembo Luna parecía que podía estar frustrado por esos cortes pero dentro de los motivos y el seguimiento de los intercambios Ortega clavó algunas arriba pero sobre el final Luna lo termina dando vuelta con algunos impactos sobre todo a la cara va Ortega nuevamente tomando el centro el 1-2 pero finalmente la clave de anticipo de varias veces de derecha de Luna y un uppercut muy bueno de derecha más el 1-2 termina sacando otra vez ventaja sobre el final del capítulo levantó manejando el 1-2 la apertura del ring y termina dentro de unida y vuelta cruzando en la izquierda de Luna terminando la prevalencia para que gane por poca distancia pero mucho más corta la distancia de lo que le dieron los jueces pero bueno eso es el fallo oficial así que habrá que ver abogamos por la revancha inmediata de Cecilia Román con Lozano porque realmente la Vinotinto se lo merece le agradecemos al Centro de Empleados de Comercio de Quilmes al gimnasio José Oriana y a la Fab pasta en la barca pan aérea y confetería de la Argentina restaurant Nuevo Dardo Club Quimés Oeste y Joya Joaquín nos estamos viendo en la realidad con otra edición de Gancho Gross TV